¡Ey! ¡Muy buenas, tengan todos mis celeros! Estamos hoy, hermoso inicio de semana, o sea, fucking lunes, en un nuevo video de Crash Royale, el cual vamos a jugar a ver si ascendemos a Arena 4, sí, a ascender a Arena 4 porque ahorita estamos en 3 y tenemos 1051 trofeitos y para subir es a 1100. Y también para hacerles una invitación a los que no se han unido a este gran clan que nomás faltan 12 más y se llena, no sé si cuenta a mí, no, creo que ya me cuenta a mí, somos 38, 12 más y se completa el clan, así que entren que van a jugar aquí, nomás son bien activos los güeyes, son demasiado activos, pero vamos a jugar a ver qué tal nos va ahora y espero que no me esté troleando al pinche internet, no, no me está troleando, ahora sí se empezó rápido. En el último video, neta que, neta que me metieron toda la riata bien bonito los cabrones y ya me dijeron cómo jugar más chingón acá que tú digas, a vergas güey, ya Chile ya juega bien chingón güey, no mames y tiene al puto este del hijo de perra, tiene al caballero nivel 2, ¿ya? Me atacó, me atacó bien eh, atacó bien, lo bueno que alcancé a derrotarlo antes que me chinguí, me chingó una torre, indíqueme no, me chingó una torre, hijo de puta, casi me chingó una torre, y me chingó una torre, me alcanzó a chingar una torre, lo malo de que no me gusta aquí estos, los mamaditas estas, es que no me han visto la mosquetera, sin la mosquetera no hago nada, Ah, vamos a dejarnos aquí llenar, vamos a aventar mini meca aquí, a ver si nos funciona algo, a ver qué avienta, y qué pendejo, me he esperado poquitito, ala ver, ala, ala tío, ya valió verga, vamos a aventar estos güeyes aquí, sí, valió verga, ah, valen verga güey, Vámonos, 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 yo no tengo que ver nada aquí, yo, yo, vamos Valkiria, vamos Valkiria, ay hijo de tu puta madre, este güey está jugando bien eh, está jugando muy muy bien el güey, no mames, es que trae cada uno de sus piezas, trae, por así decirlo, mejoras güey, trae cada uno de sus mejoras, este de dos yo lo tengo todavía en uno, como el puto este del caballero lo tiene en dos, Y yo nomás lo tengo en uno, imagínense, imagínense, hijo de puta, hijo de puta, vamos a aventar al gigante aquí para que, para entretenerlo un ratito al perro, ya va a empezar la, no, lo bueno que no alcanza, no alcanza a chingármelo, lo bueno que me alcanza a chingar su pinche torrecita, vámonos a aventar esto aquí, esto acá, esto acá, vámonos, 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 vámonos directo, aunque me esté chingando, Chingando un poquito, me chingó Tatorre el perro, y está aventando todo, no, ya vi como me, por qué vergas me chingó, ay güey, es que no más ellos tienen mejores cartas que yo, con qué razón, a ver si llegamos a subir, si no valió verga eh, yo, yo les digo, a ver si llegamos a arena, es que no mames güey, estamos bajando mucho, Por eso se me está dificultando mucho, porque casi no he jugado, sí, casi no he jugado, creo, ya, ay, qué hijo de puta eh, hijo de puta, pues déjame poner este güey, vamos a poner a este, ah, qué buena, qué idiota está este güey en gastar sus pinches, pero pega, no le pegas a la propia torre imbécil, este, este pinche caballero pegándole a la propia torre, Ay, esta espada, por qué se deberá, a qué se debe esa espada, mmm, vamos a meter a la valquiria acá, que la valquiria dañó un putero alrededor, vamos a meter estos güeyes aquí, ve la valquiria, va a chingarse a dos, en putiza el güey, no más, por eso me encanta la valquiria, vamos a meterlo al mini mecha aquí, que yo no voy a hacer chingar una torre, Hijo de puta, hijo de puta, nos chingamos la torre, a huevo, este puto mecha chinga un verguero eh, ah, no, no, ah, wey, ah, casi, casi el mecha le pegaba, a ver, vámonos, a ver, estrategia, cuál va a ser la estrategia, mmm, mmm, culo de puto, culo de puto, vámonos, otra vez lanzó mal sus cartas el güey, lo, lo, es que yo también no tengo todavía eso, y me dijeron que el mazo es compre, es completarlo con, con esta cos, con estos monitos que, ah, bros, retrocede, ah, huevo, con los monitos estos, que son, que los avientas en una catapulta o lo que era, en un barril, van directamente, esos todavía no me salen, no, no me quiere salir, muy, muy, hijos de puta, vamos a avanzar la valquiria aquí, porque no tengo la mosquetera, no tengo la pinche mosquetera a mis órdenes, ah, vamos, chingate nada más a este güey, chingatelo, chingatelo, hijo de puta, a dónde se va a ir, vámonos, qué buena, ya, ya va a ser la hora de, ah, hijo de puta, vámonos, ah, hijo de puta, sabía que me iba a chingar una torre, pero bueno, ni pedo, el muy idiota, se fue a la izquierda, lo que quiere ese güey es chingarme una torre, para, para qué, para ganar el, como si me chinga otra torre, perdí, así de es fácil se los digo, perdí si me chinga otra torre, vámonos a los dos, valquiria, este güey hasta acá, este güey aquí, ah, hijo de puta, ja, ja, buena, 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 ¿cuál es estrategia aquí? a entretenerlos a todos con este güey, hello, qué bueno que los entretuve al güey, qué bueno que los entretuve, a ver, a ver, bola de fuego, hazme maravilla, hijo de puta, no me puede ser que me ganó, hijo de puta, güey, no puede ser que me ganó al último minuto, que es que no sé ya jugar, la neta, ya no sé jugar, güey, hace mucho que no juego, no van a decirle, Siler, el noob, y como, aquí todavía no pone nada, y como, a mí me gusta ser muchísimo transparente con ustedes, pero muy, muy transparente con ustedes, o sea que les voy a grabar los videos y sin arreglar, como dice, ah, no mames, como, por ejemplo, este que no he ganado ninguna, les pongo como ejemplo esta, o sea de que, este video aún así lo voy a subir, aunque sí, si hubiera perdido un chingo, que si no hubiera ganado nada, lo voy a subir, ¿por qué? porque me gusta mucho ser transparente con ustedes, no, no, no te lo chingues, ay, bueno, se lo alcanzó a chingar, güey, ah, puta madre, ¿qué es eso? ¿qué supone que es esa bombita? creo que es como el, esta cosa del, cohete, o lo que sea, no mames, ya me chingó una torre, ah, esta sí la voy a ganar misteriosamente, ah, no mames, a mí que, los, los espartanos, se llama su, clan, clan espartanos, o falta que al último me empiece a lanzar sus mamá de media, lo bueno que no le está pegando al gigante el, el, el de arriba, no, no, no me lo chingues, me lo chingó, me lo chingó, ahí te va otro gigante, yo no sé si se está dejando, o por qué me tiene que pasar estas cosas de nuevo, güey, si se dan cuenta en videos anteriores, también me pasó una de que el güey no estaba jugando, o es que esta quiere perder, o, o, no entiendo, güey, no, no, no los entiendo, lo bueno es que estamos ganando estas, vamos a ver esas coronitas para poder abrir el cofre, que no, que no he abierto cofre y ni he ganado nada, déjame abrir este cofre, 3, 4, 5, sí, necesito jugar más, es que no quería jugar más porque si no, no, les quería mostrar el, el, ¿cómo se llama? ir a arena ya 4, pero como si le eres un noob, 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 un noob, un noob, pero si le eres un noob, me dicen, si le eres un noob, ay, que hijo de puta, vamos, tú, pinche mini peca, no tengo para nada ya mineral, ¿cómo se llama? el itzir, lo bueno que se lo alcanza a chingar a los dos, se, no mames, este güey es una verga, eh, me encanta un chingo este cabrón, me encanta mucho el mini meca, aunque lo tengo que mejorar, lo tengo nada más que mejorar un poquito porque si está un poco, poco bajo de nivel el cabrón, el mío creo que lo tengo como en 4 o 5, no me acuerdo muy bien, pero casi vamos a acabar este video de Crack Royale, vamos a lanzar la pinche mosquetera, porque por algo tengo la puta mosquetera, ¿no? para algo la tengo, y el güey está ganándome nomás por vida, eh, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, vámonos a chingar a su madre todos, qué bueno que le dañé más de lo indebido, a huevo, a huevo, lanza, lanza tú, lanza tú, lanza tú primero, yo no sé, pero voy a dejar el itzir hasta 10, a huevo, príncipe, 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 meca, 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 chingame a los dos, chingame a los dos, ay, me va a chingar a los 3 por puta, a los 4, en putiza, eso me gusta del mini meca, bueno, ya que va a lanzar para Yato casi todos sus elitzir, vámonos uno, hijo de puta, a huevo lo alcanza, alcanza a tocar su pinche mamadita esa, ah, mosquetera, mosquetera, ah, no empiece, no empiece, no empiece, no empiece, no empiece, pinche computadora, me caga cuando me avise que cumple, cumpleaños alguien, güey, me caga, 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 me recontra caga, porque no necesito, yo no sé por qué puse mi pinche coen y me chingó una, el puto, tan siquiera se fue con una, ah, ya, güey, para que estas chingados, chingas, güey, no, ya, güey, adiós, que te vaya bien, otra ganada, puta, 2 de 12, 4, 2, 2 pérdidas y 2 ganadas, Anaís, que me, le voy a decir, ay, uno de oro, qué chingón, qué chingón, qué chingón, me gané uno de oro que son más, más duraderos, vamos a jugar una última, una última para ya acabar este pinche videos, a la verga, un güey de clane, un güey de clan, ay, por qué no me espera alguien al puto Lince, es lo que me caga de mí, que como yo juego mucho a la, a la ofensiva, no me gusta jugar a la defensiva, soy mucho de jugar a la ofensiva, así soy yo y así siempre seré, ¿por qué? porque soy Ziller, no mames, soy Ziller, soy el Ziller nalgas y a mí me gusta jugar a la ofensiva, nomás con derrotarle dos torrecitas con esto me doy la neta, como él también utilizó mucho su Elitzir en invocar a todos ellos, son como unos también 10, güey, yo casi casi me gasto los 10 y está esperando el güey a que invoque algo, vamos a invocar al pinche gigante, pues, creo que era atrás de la torre principal en la que lo tengo que invocar al güey, no en la torre, no en una de las torrecitas chiquitas, vámonos, 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 y me chingó uno, me chingó, me chingó, me chingó el güey, lo bueno que sé que la torrecita se va a chingar a la mayoría, si es que, no, con que se chingue al puto del meca, me doy, güey, hijo de puta, sabía que me iba a chingar esa torre, se fue empeñado a irse contra esa torre, güey, se fue empeñadísimo el güey, súper empeñado el cabrón, ya se fue contra la otra, ya valió verga, y ya perdí también esta, la perdí, güey, ¿por qué? por pendejo, no, por mí ya chingame, güey, ay, güey, qué pendejo estoy, sí, no hay pedo, no hay pedo, sí, ya sabía que me iba a chingar el güey, ¡Ah, cabrón! Nosotros lo lanzamos al mismo pinche tiempo, ¿qué mamó, güey? Minimeca, Minimeca, no, déjalo ahí, vámonos, Minimeca, no, ya, me chingó el perro, ya no va a aguantar la torre, no, ya sabía que no le iba a aguantar, es que no vames, me jugó bien las estrategias, ¡Ay, lo que me caga que estoy bien pendejo para jugar todavía, güey! Le voy a poner sin el... no, pero bueno, y nos vamos a acabar este capítulo ya porque la neta es una vergüenza, todavía una vergüenza para este juego, ya me voy a retirar, ya me voy, no se crean. Espero que les haya gustado mucho este video, que les dé like, que lo comparta, es muy importante, y que te suscribas si eres nuevo en el canal. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Es que me va a hacer mierda, ya con esto me va a hacer mierda, es que no se vale, güey, no se vale.